Imanaya tukuita nyukashutimikan intikondo Muchas gracias por estar de nuevo atento a las cosas que digo y bueno en esta ocasión voy a contar algo referente a lo que ha sucedido en mi vida profesional y es acerca de mi primera vez en televisión La razón por la que yo salí en televisión fue porque yo tenía un trabajo de investigación que había creado junto con un ingeniero llamado Bernardo Herrera de la Universidad San Francisco de Quito y esa investigación tecnológica se había presentado en un evento de tecnología El evento de tecnología se llamaba Campus para Iquito y fue en el año 2011 Recuerdo que la primera vez que salí en televisión yo realmente no era así como que consciente de lo que había pasado en verdad porque no... o sea sabía que me habían entrevistado los medios de comunicación y que la televisión también había venido a entrevistarme pero no... simplemente no me pude ver a mí mismo como tal De hecho casi nunca estoy pendiente de si salgo o no salgo en los medios de comunicación porque... bueno pues para mí no es digamos tan relevante salir en los medios de comunicación porque yo simplemente confío en mi trabajo de investigación y simplemente dejo que las cosas ocurren tengo documentales, programas de televisión, cápsulas, fotografías de alta definición recortes de periódicos digitales, de revistas, archivos de sonido entonces en realidad cuando yo salí en la televisión no es que era algo para mí tan sorprendente solo era como que ok ya llegué ahora tengo que seguir trabajando Recuerdo que cuando yo estaba más o menos en el 2012, 2012, 2013 más o menos fue me habían contactado para hacer un documental de mi vida entonces en ese momento ya estaba como que más consciente del poder mediático que yo tenía y tampoco es que sea tampoco super mega ultra alto pienso que salir en la televisión no solamente ecuatoriana sino en la televisión internacional como CNN, Russia Today, la agencia de FD Noticias North Carolina University, Cambridge University, cosas así no es que ha sido mi objetivo en realidad porque mi objetivo primario es que la gente conozca de mi trabajo de investigación y bueno pues para eso se utilizan los medios de comunicación pero mi objetivo no es llegar a esos medios de comunicación sino llegar a las personas que necesitan mi trabajo de investigación y en las radios no he podido estar en todas porque son muchas también pero yo creo que al menos en un 25% de las radios del Ecuador sí he estado para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y lejos de lo que podría pensar la gente de si salir a los medios de comunicación me ha cambiado como persona pues no, no creo que me haya cambiado en realidad más bien he entendido a los medios de comunicación cuánto de su trabajo puede ayudarme a establecer un rol de importancia científica en términos de actualidad, de producción, de conocimiento y de cuánto estos medios de comunicación pueden catalizar esos trabajos hay muchos otros trabajos de investigación que no han tenido las mismas oportunidades que yo pero espero que con el tiempo las cosas mejoren y cada persona tenga su espacio para poder compartir sus trabajos de investigación y me sentiría muy feliz que más personas pudieran producir más tecnología más conocimiento, más música, más arte, más cosas que valgan la pena ser presentadas realmente eso era todo lo que quería contarles les agradezco mucho como siempre coman sanamente estudien mucho y pues ¡nos vemos! ¡nos vemos!